Ay, virgencita linda. ¿Pasó? No fue fácil, pero tenía que pasar. Te lo ruego, Norma, por favor, déjame explicarte lo que pasó. ¿Y qué crees? ¿Que yo qué? ¿Que necesito explicaciones? Te vi, Jimena. Estabas allá con Oscar Reyes. Mira, yo entiendo que estoy rabiosa y que me golpees y todo, pero no me juzgues ni me antes de escucharme. No, no puedo juzgarte, no puedo, puedo, porque... Ay, Dios mío, estoy en la misma situación, pero... Mira, voy a hacerte cuenta que esto nunca pasó, que nunca vi absolutamente nada, Jimena, y tú puedes hacer lo que quieras. Yo no tengo derecho a meterme en tu vida privada. Por mí, ¿sabes una cosa? Haz lo que se te tenga un gana. Norma. ¿Puedo saber dónde diablos estuviste hasta esta hora? ¿Qué te pasa? Te lo digo después. Te lo dices ahora. Pues para tu información, estuve con Jimena Elizondo. Me pasé todo este tiempo con ella. Como quien dice que ya la tengo en mis manos. A pesar de ti y a pesar de que Franco no crean. Logré lo que quería, ¿me oyes? ¿Lo logré? ¿Permiso? La segunda vez que me he visto con ropa de ustedes, ya la tengo mal agüero. Bueno, está limpia, no seas exagerado. Juan. Juan, necesito hablar contigo. A solas. No, Juan, por favor. Por favor, solo quiero que conversemos. Oscar, tenemos que hablar. Te esperan los potreros detrás de la hacienda. Por favor, asegúrate de que nadie te siga. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temer. ¿Ha visto a Oscar? No, no lo he visto. Juan, ¿es cierto que van a terminar pronto la obra? Si por mí fuera, la acabaría hoy mismo. Para alargarme de una vez de este condenado lugar. ¿No es eso lo que quiere? Claro que sí. Debe estar satisfecha con lo que hizo Norma. Cumplió con su obligación. Renunció a esa locura que tenía con usted. Se queda al lado de su esposo. Del padre de su hijo. Era lo mejor que podía hacer. Si supiera cómo me siento, no me miraría de esa manera. Yo estoy desesperado. ¿Por qué? Todavía me lo preguntas. ¿Estás a punto de casarte con Leandro? ¿Eh? No sé qué hacer, Oscar. Si yo me caso con él, ¿tú volverías a verte conmigo? Oscar, espérame. O te quedas conmigo o te vas con él. A ver, ¿te casas o qué? Sí, me caso. ¿Ah, sí? Es que te vaya bien. Pero contigo, no con Leandro, estúpido. ¿Qué me dirás? ¿Qué me dirás? Oye, pero no me digas estúpido que no me gusta, ¿ok? Ay, perdón. Es que a veces pierdo la paciencia cuando no me entiendes. A ver, ¿y qué vamos a hacer, Jimena? No tenemos tiempo que perder. Uno piensa que todo está listo y a última hora siempre salen mil cosas. Que las flores, la decoración de la iglesia, la lista de invitados. Además, Raquelita tiene toda la razón. Nos confiamos con los preparativos y ahora tenemos que correr. Especialmente tú, Jimena. Ya estoy lista. Bueno, pero no se preocupen tanto que me ponen nerviosa. Permanecer por más tiempo en la hacienda de los Elizondo es imposible. Ni modo. Debemos aceptar que nuestros planes de venganza se fueron al diablo desde hace tiempo. Ay, pues me alegro que al fin lo entiendas porque yo nunca estuve de acuerdo, Juan. Siempre supe que no tenía sentido estar ahí. Lo único que logramos fue trastornar la vida de esa gente y convertirnos en víctimas de nuestro propio invento. Nadie me va a detener, Juan. Nadie. Pues lo voy a hacer yo si es preciso. ¿Ah, sí? ¿De qué manera? Mañana les voy a dar la cara a todos. Los reuniré y les cantaré la verdad. Ey, Juan, no puedes hacer eso. Claro que puedo. Es una estupidez. No sabes lo que estás diciendo. Sí, lo sé. No nos vamos a largar sin que sepan quiénes somos y a qué fuimos a su casa. Eso es un disparate, Juan. Yo entiendo que no quieras regresar a esa casa. Pero si tú mencionas algo, nos colgarán y nos despellejarán vivos. Pues si no tienen pantalones para enfrentarlos, no me acompañen. Escóndanse como ratas asustadas. Pero yo no me largo sin cantarles la verdad. Es la única satisfacción que me queda. ¿No lo entienden? Es una estupidez. Y con nosotros no cuentes. Pues lo hago solo. Me juro por lo más sagrado que voy a descubrir toda esta farsa así el mundo entero se me venga encima. Hace días que no vengo por aquí. Me gustaría ver en qué va la obra. En nada. Fernando. Yo la veo muy avanzada. Si le están poniendo tejas es porque ya la van a terminar. Mamá, ¿por qué mejor no la vemos de día? Yo quiero verla ahora mismo, Sara. Gabriela, tenga cuidado porque hay mucho material en el piso y se puede caer. ¿Sentiste algo, Norm? ¿Un estruendo? Sí, sonó una estruendo muy cerca, ¿no? Sí. Mamá. ¿Cómo te sientes, mamá? Estoy bien, Sarita. Estoy bien. ¿Estás segura que no es salida, Gabriela? Estoy bien. No me pasó nada. Estoy bien. Ay, Jesús, son tan horrible. Pensé que me iba a morir. No me sé, son tan horrible. Ay, Dios mío. Estoy bien. Estoy bien. Amén. Ay, Dios mío. 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 Dios mío, ayúdame, por favor. Esto es una locura. Allí veo a alguien. Sí, es ella. Es ella. Ayúdame, por favor. Ya dejen de decir bobadas y vamos rápido. Muy cobarde ese escapó. Seguramente pensó que lo iba a obligar a acompañarme. Juan, no creo. Eso es muy extraño. Escapó, hombre. Huyó como una rata asustada, porque eso es. Es un tipo que no es capaz de dar la cara. Pero podría haberse ahorrado la madrugada. Iglesia de Santa Fidela. ¿Iglesia Santa Fidela? Jamás la he oído mencionar. No, yo tampoco, pero ahí está la dirección. Sarita, debemos prepararnos. Acaban de llegar esos hombres. Iglesia de Santa Fidela. Iglesia. ¿Iglesia? Ay, Dios mío, no, no puede ser. Esos tipos se van a fregar. Lo mínimo que les puede pasar es que vayan a parar derechito a la cárcel. Van a tener problemas muy serios. Yo también los tendré. Los extraño si me echan de esta casa hoy mismo. ¿Por qué? ¿Oste qué tuvo que ver? La dichosa cabaña se vino abajo. ¿Qué estás diciendo? Sí, las paredes se derrumbaron. No, por poquito y aplastan a mi mamá y a Sarita que estaban cerca. Eso fue un extraño impresionante, ¿no? Nos llevamos un susto horrible. Esto no me puede estar pasando a mí. Quimera, ¿tú estás segura de lo que estás diciendo? ¿Que todo se vino abajo? Oscar, no quedó piedra sobre piedra. Si no estuviera decidida a casarme contigo, no estaría aquí. ¿Tienes idea del caos tan horrible que debe haber en mi casa en este momento? ¡Sara! ¡Sara, cálmate! ¡Sara, cálmate! ¡Étrenla a la casa! ¡Étrenla! ¡Cálmate! ¡Sara! Ustedes tienen muchas explicaciones que darnos. ¡Si es que tienen alguna! ¿Qué pasó con Jimena? Normal, no la encuentro por ningún lado de la casa. Salió desde muy temprano y se llevó una maleta. ¿Estás segura? Sí, sí, ya Leandro salió a buscarla, pero no tengo ni idea de dónde. Y yo, yo sé que no es el mejor momento, pero tengo que contárselo a mamá. No, no, Salita, espérate. No vas a hacer nada, no vas a decir nada, por favor. A lo mejor Jimena tomó una decisión y tenemos que respetársela. ¿Y a qué decisión te refieres? Pronto lo vas a saber. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí soy yo? Ay, Leandro. Leandro, ¿dónde estás? No te escucho bien. En una estación de gasolina, pero presta mucha atención a lo que voy a decirte porque la situación es muy delicada. Sí, sí, la encontré, pero está con él, está con Oscar Reyes y va a casarse con él. ¡Mamá! ¡No, Salita! ¡No, Salita! Mamá, debemos salir pronto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tenemos que ir a buscar a Jimena, a la iglesia de Santa Fidela. En este momento está casándose con el hermano de estos tos sinvergüenzas. Parece que llamó al resto de la tropa. Aléjate de ese señor. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Yo soy tu mamá y te lo ordeno. No lo mirarás. Te olvidarás de él por el resto de tu vida y te olvidas de casarte con él. ¿Cómo va a olvidarse si ya estamos casados, señora? Eso no es verdad. Claro que sí. Aquí tengo mis testigos y se lo pueden confirmar. Ya le echamos el arroz. Es cierto, mamá. Ya estoy casada con Óscar. Ya no le pegue a mi esposa, doña Gabriela. No tiene ningún derecho. ¡Cálmate! ¡Cálmate, Salita! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Déjame tratar a este degenerado como se merece! ¡Pamia Jimena, perdiste la cabeza! ¡Te voy a matar! ¡No, no, no! Canijo. Y siempre ha sido igual. Desde que era un niño. Solo quería ser el mejor y conseguirlo todo sin ningún sacrificio. Juan, ¿por qué no te callas que alguien puede escuchar, ¿sí? No hace falta que escuchen para que se den cuenta de las intenciones de ese sinvergüenza. Hasta el más ingenuo podría sospecharlo. ¿A quién debo saludar? ¿Al obrero, a mi nieta o a los esposos reyes? Entremos que tenemos que aclarar todo lo sucedido. Confiesa descaradamente el delito que comitieron. Óigame, usted no fue ningún delito. Nosotros estábamos convencidos de que íbamos a hacer esa obra. Pero lamentablemente, pues, los cálculos nos fallaron. Y ¿sabe una cosa? Usted tuvo mucho que ver en eso. Además de todo, si atreve a culparme, gran desgraciado. No, verdad, no, cálmate. Aunque se disguste, es cierto, señor Escandón. Reconozca que nos presionó con amenazas para que termináramos cuanto antes y no pudimos hacer bien nuestro trabajo. ¿Qué esperamos, señores? Llamemos a la policía para que detengan a estos estafadores. ¡Ah, por Dios! Esa construcción es lo de menos. Aquí lo más grave es el matrimonio de ese señor con Jimena. Bajo ninguna circunstancia aceptó este matrimonio y usted no se va a salir con la suya ni va a pertenecer a esta familia de la noche a la mañana. Yo fijé mis ojos en Jimena, no en su familia. Que yo sepa, me casé con ella, no con ustedes. Lo único que me importa es que ante la ley somos marido y mujer, señora. Vamos, Juan. Vamos. Vamos. No me toques. No me hables, no te acerques, no me mires. Déjala, déjala en paz. Vamos, vamos, Fernanda, llevar a mamá al cuarto. Qué loca eres, Jimena. Qué loca. Ella era la única alegría que tenía. Pensé que con ella todo saldría bien. Si yo pudiera devolver el tiempo, lo haría para impedir que esos hombres entraran en esta casa. la responsable es Eva. Es Eva. Ahora sí puedo decir que me traicionaste. Cometiste un delito terrible cuando encubriste a esos hombres. Lo sé, doña Gabriela. Eso es todo lo que me vas a decir. Yo no me conformo con eso. Algo muy extraño pasó aquí cuando les permitiste la entrada y le mentiste al arquitecto. Dime qué fue lo que pasó. A Gabriela, por favor. ¿Me dices la verdad o te la saco a la fuerza? ¿O me dices o te echo a la calle, Eva? Écheme, doña Gabriela. Despídame. Están todos sus derechos. Yo no puedo seguir aquí sabiendo que traicioné su confianza. ¿Por qué no me dices que hay detrás de todo esto, Eva? Dime qué es lo que hay detrás de todo esto. Dime. ¿Qué sucede, Gabriela? ¿Por qué maltratas a Eva? ¿Por qué? Escúchame bien, Soquete. Si consigues todo lo que sueñas y te llenas de oro, olvida que soy tu hermano y no regreses nunca. Juan, por favor. No quiero que vuelvas a esta casa. Quédate con tu mujercita y forma parte de esa gran familia. Pero no me ofrezcas nada porque prefiero morirme de hambre antes que aceptar un solo centavo ganado con tus trampas y abusos. Está bien. Como quieras. Imbécil. Presumo de muy astuto. Pero de inteligente no tiene nada. ¿Estás nerviosa? Claro. Ahí están todos reunidos. El único que faltaba era Fernando y acaba de llegar. Ay, no. Siento como si nos fueran a hacer un juicio a Óscar y a mí. Jimena, hasta el momento has mantenido una sangre fría. Por favor, no empieces a temblar a última hora. Cálmate. Óscar no me vio venir tan pronto. ¿Por qué no esperó un día más mientras los ánimos se calmaban? Bueno, pues al mal paso hay que darle prisa. Mejor que se solucionen las cosas ya de una vez por todas, ¿no? ¿Dónde está Óscar? Lo voy a entrar al estudio con mi mamá. Acabo de tomar una decisión. ¿Está dispuesto a escucharla? Desde luego que sí. Se la haré saber en la sala con todos presentes. Sarita, llama a Jimena y al resto de la familia. Nadie puede faltar en este momento. Yo honestamente no creo que ese matrimonio funcione. Puede que esté disgustado con él, pero no les augure nada malo. A lo mejor... Mire, Quintina, vamos a hacer una cosa. No hablemos más de esa abeja negra. Si le va bien, pues que le aproveche. No tenemos más remedio que aceptarlo dentro de nuestra familia, Óscar. Ya le he dicho que poco me importa si me aceptan o no. Yo solo sé que soy esposo de Jimena. Lo sé. Es su esposo. Y como tal, desde hoy deberá responder por ella. Y tú debes depender de él porque no tienes nada más que ver con nosotros. ¿Me estás echando, mamá? Tú lo decidiste. Estás casada y no puedo retenerte aquí ni un día más. Óscar, puede llevársela ahora mismo. Espero que la haga muy feliz y que le dé todo lo que tenía en esta casa. si bien es cierto ella ganó un esposo, también es cierto que nos perdió a nosotros. Eva. Sí, señora. Ayúdale a Jimena a empacar su ropa para que se pueda ir a su nuevo hogar. Debe estar impaciente por salir de aquí y no debemos demorarla más. ¿Qué esperas para marcharte? ¿Tú tienes prisa? Usted, Óscar Reyes, haga el favor de esperar afuera. La reunión terminó y no tiene nada que hacer dentro de mi casa. Por favor, sálcase. Ya nos podemos ir, Olegario y nos va a llevar. Jimena, no tengo dónde llevarte. Al menos que sea mi casa y es un lugar muy humilde y además están mis hermanos. Eso no importa en este momento. Yo no imaginé que tu mamá te dejaría ir. Yo siempre estuve convencido de que iba a hacer todo lo posible por retenerte. ¿Qué me quieres decir, Óscar? Háblame claro. Que aún estás a tiempo de renunciar a mí. Jimena, yo te quiero mucho, pero no quiero hacerte daño ni te puedo obligar a llevar una vida llena de privaciones. A lo mejor no la puedes soportar. Mire, respóndame sola una cosa. ¿Me quieres o no? Claro que te quiero. Bueno, eso es lo único que quería oír. Vamos. Por el momento la dejamos aquí mientras nos acomodamos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas ahí paradita? ¿Tienes miedo a entrar o qué? ¿No? Ella es Quintina. Es la señora que nos ayuda. Mucho gusto, señora. Ay, no saben cómo me alegro de tenerla por aquí. Es requete bonita. Jimena, no... no te gusta la casa, ¿cierto? No, no, no es eso. Está bien. Pero tu cara me dice lo contrario. Debías suponer que no se trataba de un palacio ni mucho menos. Lo sé, lo sé. No es necesario que me lo digas. ¿De verdad? ¿Todo está bien? Sí, estoy perfectamente, Oscar. Le voy a gustar. Esta casa no es muy lujosa, pero está llena de amor por todos los rincones. Aquí todos nos queremos. A pesar de que don Oscar se la pase peleando con sus hermanos. Quintina, por favor. Ay, tranquilo. Ella debe saber que si pelean es porque se quieren. No puedo creer, lo que me estás contando es como para volverse loco. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace más de una semana. Así que tu cuñada, Jimena, se casó con el tal Oscar Reyes. Podrás imaginar cómo está la familia. Ese tipo y sus hermanos deben ser muy peligrosos. Me vuelo que entraron a la hacienda con la intención de apoderarse de todo. ¿Tú crees? Amigo mío, eres muy ingenuo a pesar de toda la experiencia que tienes. Los reyes son ampones y vividores. Fíjate en el otro, un franco. El muy desgraciado me robó a Rosario y ahora está viviendo como un parásito porque tengo entendido que ella lo mantiene. Pues si Oscar piensa hacer lo mismo con Jimena, el tiro le salió por la culata. Siempre y cuando mi suegra no se desespere decida perdonarla. ¿Piensas que sería capaz? Se ve fuerte, pero es débil. Y por recuperar a Jimena sería capaz de aceptar que Oscar viviera en la hacienda. Tienes que impedirlo a como dé lugar, Fernando. Si ese tipo logra colarse, se los lleva el diablo a todos. A mí me parece increíble que no los hayan denunciado después de lo ocurrido con la obra. Esos tipos deberían estar presos, acusados de estafa. Hice todo lo que estaba a mi alcance, pero Gabriela se opuso. Sin embargo, yo creo que es necesario llevar a cabo una investigación porque todo lo ocurrido me parece muy extraño. Cuéntame, ¿cómo te va en tu nuevo empleo? Algo aburrido, pero no puedo quejarme. ¿A ti cómo te va en la panadería? Ahí arrancando. Tratando de recuperar los clientes que tenía. ¿Estás trabajando solo, Juan? Quintina me ayuda. Y Oscar a veces, pero de mala gana, ya lo conoces. Si Jimena no estuviera viviendo en la casa, te pediría que vinieras a trabajar conmigo. Con todo gusto lo aceptaría, porque la verdad lo que gano aquí es una miseria. Oye, no me gusta que trabajes con el Filemón, caray, con su familia. ¿Qué es eso, hombre? A ver, ¿qué quieres que haga, Juan? Tengo que ayudar a Rosario y no puedo convertirme en una carga para ella. ¿Y te piensas casar o qué? Mis ganas no me faltan, pero ella no quiere. Quizás cuando mejore un poco la situación. No te eches la soda al cuello como hizo Oscar. Aló. Sí, esta es la casa de la familia Uribe con quien desea hablar. ¿De parte de quién? Sí, un momento. La elegancia ante todo, niña. Aló. ¿Con quién? Soy yo, Oscar. Perdona que me atreví a llamarte, pero es que necesito un favor. Se trata de un asunto urgente. Quería preguntarte si nos podíamos ver algún día en esta semana. ¿Y para qué esperar tanto? Esta misma noche, con estas ganas que tengo de verte, claro que sí. Te recojo allí, en el mismo lugar. Bueno, ahí nos vemos. Adiós. Tengo que cumplir lo que prometía como de lugar. Lo voy a cumplir. Quintina, ¿de quién es esto? ¿Dónde la encontró? En el cajón. Estaba escondida. Es una pulsera muy fina. Y a juzgar por la tarjeta parece un obsequio. Debe ser que don Oscar la compró para usted. No creo que Oscar esté en condiciones de darme esta clase de regalos. Además, esta no es su letra. Es muy extraño. ¿Qué? La letra es muy parecida a la de mi papá. Es igualita a la de mi papá. No, y mil veces no. ¿Cómo se te ocurre que yo, Leandro Santos Uribe, vaya a ayudar a este sinvergüenza que me robó a mi novia? Mira, dejan los resentimientos. Si tú le das ese trabajo, le vas a demostrar a la gente que tú no guardas ningún resentimiento y que tú estás por encima del bien y del mal. Pierdes tu tiempo tratando de convencerme. ¿Pero por qué las mujeres solo me proponen disparates? Ay, por favor, Leandro. Dale una oportunidad. Mira, si no te sirve, estás en todo tu derecho de despedirlo sin pagarle un centavo. Yo voy a responder por él. Y luego me dices que no estás interesada por ese tipo, ¿no? Si te mueres por él, confiésalo. Si no, no estuvieras tan interesada en ayudarlo. Oscar, te estábamos esperando. Sigue. Con permiso. Miren a este. Se aparece como si nada, como si no me hubiera robado a mi novia. Fresco como una lechuga. ¿Y qué quiere? ¿Que me arrodille ante usted y le pida disculpas por echarle perder su matrimonio? Yo tengo que hablar de trabajo. Mire, señor, usted está muy equivocado. Si vino a eso, se puede ir a la... ¿Qué loción usa? No la recuerdo. Es arrebato. Estoy seguro, es mi colonia preferida. Puedes tener razón. Este tipo tiene mucha sensibilidad. Hablemos de negocios y podemos llegar a un muy buen acuerdo. Amaneció muy contento, parecía un canario. Pues tengo mis motivos, Quintina. Por fin encontré el trabajo que tanto estaba esperando. ¿En serio? Comienzo el próximo lunes. Conseguiste algo mejor que mi panadería. ¿Qué crees? Me van a dar muy buen sueldo y aparte, pues tengo la oportunidad de progresar. ¿Qué conseguiste? Pues, no se los voy a decir para no preocuparlos, ahora, pero el caso es que...